Yo la verdad creo que hay un cuento antes de los... Hay un cuento. Aquí nos contaron un cuento antes de que la Fiscalía lo agarrara. Todo el mundo le carga la mano a la Fiscalía. Yo no le voy a cargar la mano a la Fiscalía. Yo le voy a cargar la mano a quienes escribieron el cuento al principio. A quienes cercanos al presidente. A quienes el presidente nos contó. A quienes nos dijo que iba a enjuiciar expresidentes y a David Garay, al frívolo de Peña Nieto. Y a cuanto se les ocurrió en el cuento. Entonces, ahora que no hay pruebas, pues el cuento se cae. Aquí el que queda como sicón es el presidente. El presidente de la República, clarito. No, pues no le pueden inventar pruebas a las gentes. Aquí hasta involucraron a una periodista, a una sola mujer. La verdad es que no. Eso me indigna. Así los pueden salpicar a ustedes. Aquí lo que se trata es de salpicar con un cuento. No. Vivimos en un Estado de Derecho. Todo el mundo le carga a la Fiscalía General de la República. Yo no le voy a cargar la mano a la Fiscalía de la República porque se necesitan pruebas. Y el segundo sicón es Lozoya. Porque para que exista un criterio de oportunidad, debe haber un superior jerárquico. Y debe haber un delito mayor. ¿Dónde está el delito mayor y dónde está el superior jerárquico? Que Lozoya debe dar para que opere el criterio de oportunidad. Si no opera el criterio de oportunidad, le deben quitar la medida y volverla a meter a la cárcel. Así de sencillo. El cuento de López Obrador, de Videgaray, de Lourdes Mendoza, del frívolo de Peña Nieto y de todos, fue un cuento, un cuento. El señor, el señor presidente, además de escribir un libro de gracias, ahora compite con Perrol y con Grimm. Y pues que nos escriba el de la Caperucita Roja. Oye señor, pero ¿por qué dice que es un cuento? Pues porque fue un relato, un relato de mentiras. Una literatura de ficción. ¿Dónde están las pruebas? Pues primero nos escribieron una carta. ¿Dónde están las pruebas? Vivimos en un estado de derecho. Y las pruebas de ese relato, para un criterio de oportunidad, usted las tiene que dar. Si usted se acoge a un criterio de oportunidad, tiene que dar pruebas de su dicho. No acusar a tontas y a locas como lo hociconeó Lozoya. Y se lo compró el presidente. Gracias. 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 Gracias.